... Continuamos en esta escuela de dirigentes que acaba de finalizar su primer módulo. Estamos con uno de los expositores, Carlos Charlie Perbaum. Bueno, Carlos, sensaciones de este primer encuentro con el socio de Banfield. No, muy linda. La verdad que primero ver que haya venido tanta gente, la verdad que ya lo que fue la convocatoria es el primer éxito. Y la idea es fantástica, ¿no? Tener la posibilidad de que los clubes de fútbol desarrollen a sus dirigentes y los conviertan en dirigentes profesionales, la verdad que fue una idea muy buena, que fue la que más nos llevó a nosotros poder venir. La verdad que si lo pueden mantener en el tiempo, va a ser muy exitoso. ¿Esperaba tanta participación del socio, sobre todo en la exposición, que participen, que pregunten, que repregunte, que a veces es difícil? Sí, es difícil, pero sí, sí, esperaba. Banfield es un club muy grande, tiene muchos socios. Esa es una ventaja que tiene el fútbol, muchas veces a otras disciplinas o a otras instituciones. Así que la verdad que sí, esperaba. Así que no perdí en la confianza. Yo le preguntaba a Matías Borges, otro de tus compañeros que expuso hoy, si era difícil juntar o unir la pasión y el profesionalismo. Él me decía que no. ¿Cómo es tu visión acerca de eso? Sobre todo porque es el objetivo de esta escuela. Mirá, yo soy fanático de los mix en la vida. Me gusta que la política, lo público trabaje con lo privado. Me gusta que el profesional trabaje con el no profesional. O sea, si vos me decís cómo armarías un equipo, yo siempre haría un mixto. Juntaría al profesional y nunca perdería la pasión que tiene el socio. Me parece que esa es la fórmula del éxito. No tener ni un lado ni el otro, ni solo pasión, ni solo profesionalismo, sino tener los dos canales. En un momento en tu exposición tocaste el tema fútbol. Si la pelota no entra, ¿qué pasa desde lo dirigencial? Sobre todo aquí en Argentina, ese es uno de los problemas que tienen los dirigentes actuales, no solamente de Banfield, sino de todos los clubes. Sí, sí, es durísimo. Es durísimo. La verdad que los que venimos de otros deportes como el rugby, otras disciplinas como el hockey, que no se ve tanto eso. Es muy duro porque se han perdido comisiones directivas que han hecho cosas muy exitosas y se van perdiendo en el tiempo por esto, ¿no? Porque obviamente los resultados capaz que no acompañaron y lo bueno se pierde. O sea, queda de lado todo el trabajo que hace socialmente, el esfuerzo. Hoy hay gente acá que deja a su familia de lado para venir, capacitarse, estudiar. Y después cuando el resultado es adverso, todo eso se diluye. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a transmitir como idea, ¿no? Recién hablamos de valores. Si yo tengo en claro los valores y se los transmito a mis chicos chiquitos, se los transmito a la gente de la platea, se los transmito a la gente de la hinchada. Y hago un hincapié de que el valor dentro del club es algo importante. Me va a dar valor de que en algún momento si el resultado no es el mejor y ven que la cancha se está haciendo, que los socios se están incrementando, si que estoy desarrollando otras disciplinas, estoy haciendo un montón de cosas, la gente lo va a entender. Acá sí necesito no ser tan pasional y poder ver cuándo se trabaja y cuándo no se trabaja. Porque después está lo otro. Está cuando la pelota entra pero que la institución por abajo es una cáscara vacía, ¿no? Tarde o temprano también explota eso, ¿no? En el fútbol es difícil, es una bajada de línea importante que se tiene que hacer desde el trabajo de valores y del trabajo de la misión. Comunicarlo, tenerlo escrito, mostrarlo, explicarle a los socios qué es lo que realmente quiero hacer como institución, independientemente que el domingo tengo que ganar como sea. Bueno, aparte de eso tengo que hacer otro montón de cosas para que sigamos creciendo, digamos. No es toda una rueda, hoy lo vimos como la explicación de cómo es una gestión deportiva, es una rueda, digamos, ¿no? Donde una pata falla, se complica. Hoy uno de los socios planteaba la inquietud más allá de la pasión, de la profesionalidad, la de la transparencia, la de la ética dirigencial, que también fue un tema que se charló y extensamente. Y es la clave, ¿no? Yo creo que hoy es lo que se está pidiendo. Cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Hace unos años nadie pensaría en que dentro de una empresa haya un gabinete de responsabilidad social empresarial, digamos. Lo material empieza, siempre obviamente es la clave, más que nada en el mundo empresarial, pero empieza a quedar de lado, digamos. Los valores empiezan a tener tanta importancia, que el que no le dé cosas, el mundo nuevo que se viene, que lo vemos con estos chicos que le llaman los milenials y todo, que tienen otro tipo de estímulos como nosotros, son personas que capaz que pasan por 15 o 20 trabajos, donde nosotros capaz que en toda nuestra historia trabajamos en dos o tres, ¿no? que vienen con otro empuje, con otras ideas diferentes a las nuestras, posiblemente mucho más inclusivos, más modernos, van a buscar esto, van a buscar los valores. Va a ser clave, digamos. Estamos en el medio todavía, ¿no? Esa gente que nos empuja con valores y gente que ya viene con otro formato. Lo vemos en la política. Estamos a años luz de conseguir ese tipo de representantes. Bueno, es la clave y es el futuro, ¿no? El futuro es ese. ¿Expectativas para los próximos encuentros? Sí, la verdad que me voy muy contento. La gente se acercó, preguntó, se notó el interés, como decís vos, la gente preguntando, llevándose. Le aconsejamos que anoten, que vuelvan a releerlo. Y los que vienen son divertidos. Este fue más técnico. Ahora lo que viene es cómo se desarrolla una marca, cómo a un negocio, cómo me puedo potenciar. Temas interesantes que la verdad que aprenderlos. Y lo que yo digo siempre en las charlas, hoy vine por Banfield, pero yo me lo llevo para mi vida personal. Aprender a negociar, aprender de publicidad y todo. Me sirve para todo ámbito. Me sirve para mi familia, me sirve para mi institución, te sirve a vos para un programa de televisión. O sea, esto que nos llevamos hoy nos sirve a todos. La base es Banfield, pero después es ampliar el conocimiento, que es lo único que en la vida no tiene precio, digamos. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la nota. Carlos, Charlie Perván, uno de los expositores en la Escuela de Dirigentes. Juan Carlos Mori, que acaba de terminar, pero tiene...